Hoy nuevamente fue aplazado el conocimiento de la apelación a la medida de coerción de los acusados de rociar ácido del diablo a Mercedes Zunilda Tabárez Díaz, de 32 años de edad, en hecho ocurrido en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Joendry Brito Paula, Eury Rosario y José Manuel Paulino, este último señalado como el principal autor de este hecho. Es entendible que un proceso de esta naturaleza, de primera entrada, de la primera audiencia casi por lo general, ni aquí, ni en la corte de Santo Domingo, ni de La Vega, ni de Santiago, se conocen de una vida. Porque siempre hay algún elemento que aportar, una novedad que no se tomó en cuenta y que por ende el tribunal tiene que estar completo para poder ponderar lo que se le está sometiendo y para poder decidir sobre lo que se le está pidiendo. Familiares de Mercedes Zunilda también se refirieron al caso. Bueno, que no sea que le sea rechazada la apelación de ellos. Eso es lo que esperamos como familia y víctima. Ella está no estable, pero más o menos está en condiciones, está aquí hoy presente en la audiencia. Claro que sí, el Ministerio Público la tiene bastante para que lo implican ellos como culpables de los hechos ya cometidos. Serán los próximos días cuando se decidirá quién asistirá a representar legalmente a los imputados en este hecho. Para NTN, Joanny Paulino.